El golpe perfecto Estamos tomando la emisora y estamos dispuestos a radiar al planeta entero ininterrumpidamente nuestros discos Como parte de un plan de desprogramación de mentes Eso nos da el quién y el qué El cómo es un poco más... complicado Tendrán que esperar a escuchar el tema entero, me temo Solo les diré que las autoridades están dispuestas a llegar a donde sea necesario para evitar que le demos al play Ah, se me olvidaba Me falta el por qué Bueno, eso es sencillo Es... porque podemos Señor negociador, escucha atentamente Es la única forma de que sobrevivan todos los rehenes Nuestras exigencias no son negociables Queremos un trillón de euros en billetes grandes Un helicóptero, un yate, un avión En el paro a todos los periodistas del corazón Que en el cole pongan como obligatoria la asignatura de pensar pa' sacar conclusiones propias Pero eso es imposible Salir con los caras de los caras de los caras de los caras de cabreo A mi espalda el choriqueo de un rehenes Creo que esto no va a acabar bien Todos los caras de los caras de los caras de los caras de la Colero de la bandera Estoy en schools Nuevo caras de los caras de los caras de los caras de los caras de la cabra Sé que me tienen fobia y eso me provoca euforia Pille los discos que salieron de OT y los quemé Señor presidente le presento al dúo Kie Con un estilo inconfundible que nos diferencia Escritas en papel de baño le mando nuestras exigencias Se limpiarán el culo con ellas de todas formas Para evitar su indiferencia llevo un cinturón de bombas Me da igual la sentencia y lo que puedan pensar Sé que soy culpable porque paso del pop y elijo el rap Oye ese clap, el bombo, el ritmo es de Juan Pro Locustra el detonador, lo acciona Mr. Cho ¡Como! No nos cogeréis vivos 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 No nos cogeréis vivos